Desde la era de Trujillo, los dominicanos hemos estado emigrando hacia los Estados Unidos. De acuerdo al libro sobre la comunidad dominicana, escrito por Rubén Darío Jiménez, desde la época de Trujillo a la fecha, nosotros hemos mandado más de 60 mil millones de dólares a la República Dominicana. De acuerdo a un estudio estadístico del Centro de Investigaciones Hispana, Pew, las características demográficas, los ingresos y características económicas de la población dominicana indica que casi 6 de cada 10 dominicanos, 57% en Estados Unidos, son nacidos en el extranjero, en comparación con el 37% de los hispanos y el 13% de la población general de Estados Unidos. La mayoría de los inmigrantes de la República Dominicana, 63%, llegaron en 1990 y o posteriormente. Menos de la mitad de los inmigrantes dominicanos, 47% son ciudadanos de Estados Unidos, y una mayoría, 55%, de los dominicanos hablan inglés fluidamente. Los dominicanos tienen una población más joven que la mayoría de la población nacional, y entre los hispanos en general, la edad media de los dominicanos es de 29 años, mientras las edades medias de la población en Estados Unidos y todos los hispanos son 37 y 27 respectivamente. Los dominicanos son los menos propensos entre los hispanos para casarse, sin embargo, más de la mitad, 54% de las mujeres dominicanas, de 15 a 44 años, dieron a luz en los 12 meses anteriores a la encuesta y no estaban casadas. Es el porcentaje más alto entre todos los hispanos, 42% y entre todas las mujeres de Estados Unidos. En términos generales, los dominicanos tienen niveles más altos de educación que la población hispana en general. Un 15% de los dominicanos de 25 y demás años de edad, en comparación con el 13% de todas las edades estadounidenses hispanos, han obtenido al menos una licenciatura. Los ingresos individuales, anuales, promedio para los dominicanos, de 16 años en adelante, fue de 20 mil en el 2010. Lo mismo que los ingresos de todos los hispanos, mientras el promedio de ingresos para la población general a nivel nacional era de 28 mil 500. Un 26% de los dominicanos viven en la pobreza, 26% superior a la tasa de la población general, 15%, y similar al porcentaje para los hispanos en general, 25%. Más de una quinta parte de los dominicanos, 22%, no tienen seguro de salud en comparación con el 31% de todos los hispanos y el 16% de la población general. Además, el 9% de los dominicanos menores de 18 años no tienen seguro médico. Entre los dominicanos, el porcentaje que posee casa propia es solo del 24% menor al de todos los hispanos, 47% y la población general a nivel nacional, 65%. Todas esas estadísticas se las doy para llamar la atención a todos los dominicanos que residen aquí, o que nos están viendo en cualquier país fuera de la República Dominicana. Basta ya de ser los monigotes. Basta ya de estar aquí pensando allá. Ese paternalismo tenemos que romperlo. Tenemos que desconectarnos. Porque los de allá no nos quieren. Y eso está demostrado. Minuto a minuto, cada vez que uno va, viene la misma pregunta. ¿Cuándo viniste? ¿Qué me trajiste? ¿Cuándo te vas? En estos momentos, y es una guerra que yo he mantenido en los últimos... El liderato dominicano de Nueva York, planteándole que a nosotros no debes importar más el problema del dominicano de adentro que del dominicano de afuera. Nosotros tenemos problemas mayores que los problemas que tienen los dominicanos de allá, que se parasitaron. Los dominicanos de la isla comen tres veces al día lo que pueden. La discoteca está llena. Los moteles están llenos. Los hoteles están llenos. No aparecen la juca. La marihuana, la cocaína, el crack, el aguardiente, la cerveza, los colmadones, las discotecas, permanecen abarrotadas de dominicanos en el país. Y a lo último que se ha llegado es a engañar al dominicano que está afuera, metiéndole llamadas con el objetivo de que le recarguen los teléfonos o que le manden 50 pesos que deben, que no es más que una mentira para pagar cerveza o romo que se han bebido en un colmadón. Si nosotros, los que salimos, no nos preocupamos por el área donde vivimos, vamos a terminar en una situación peor que como está Haití. Me refiero a los dominicanos que salieron del país y que están fuera. No se dejen llevar de las llamadas, de los gritos de Jeremías del de allá, que está mejor que nosotros. Nosotros no tenemos rostros en el liderato interno, me refiero a Nueva York. Usted se pone a buscar entre los líderes, no hay uno. Comenzando por Idanis Rodríguez y terminando por la última cosa que nos quiere empujar Rubén Díaz, que se llama George Hernández. Una cosa que Rubén Díaz quiere ponérsela a los dominicanos como del lugar en el Bronx. Y lo vimos ayer, lo vimos en el desfile ayer del Bronx. Una camada de babosos políticos, llegados de Santo Domingo, que no aportan nada. Y usted no vio las principales figuras de aquí. Salieron para la foto de portada, cortaron la cinta con el color de la bandera, violentándose normas constitucionales con el uso de los símbolos patrios, porque son negocios personales. La parada de Manhattan, la parada de LeBron, son negocios personales. Por eso yo hoy llamaba la atención al consulado americano de la República Dominicana, para que preste atención a las visas que se están solicitando. Visas que llevan cartas de esos desfiles, cartas que son vendidas, que son vendidas para lograr visado. Y luego muchos de esos que son visados se quedan en los Estados Unidos. Los dominicanos que están saliendo del alto Manhattan, que ya quedan pocos, y lo están hacinando entre Brooklyn, Far Rockaway, el Bronx, no tienen a nadie que lo defienda donde ellos van a caer. Los que están en Allentown, los que están en Reading, los que están en Pensilvania, esos dominicanos no tienen quien hable por ellos. Los que están en Carolina del Sur, en Carolina del Norte, en Nuevo México, incluso hay cantidades de dominicanos que se han ido. No tienen quien hable por ellos. Entonces, nosotros no podemos seguir pensando que si las elecciones, que si Lionel, que si el Diablo, que si Ramfi Trujillo, que si... No, 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 no. Resolvamos los problemas de nosotros adentro. Primero lo de nosotros adentro. Nosotros tenemos 15 mil dominicanos presos, que nadie habla por ellos. Tenemos un problema de carestía en la renta, que ningún político te resuelve. Ningún político, o sea, es imposible llegar a ellos. Y lo hemos visto con los llamados diputados de ultramar. ¿Qué han hecho esos diputados de ultramar a favor del colectivo? ¿Qué han hecho? Una cantidad enorme de pequeños y medianos empresarios de origen dominicano que han quebrado porque nadie los orienta, porque no hay educación en los medios de comunicación. A los dominicanos lo han barrido casi a todos. Y cada vez que un dominicano hace cualquier cosa, tripliquen la información para hacerle daño a la comunidad. Y no tenemos caras que nos vean. No es verdad que Padilla, Máximo Padilla, es un líder auténtico. Eso no es verdad. No es verdad que Adriano Espaillat es un líder auténtico. Eso no es verdad. No es verdad que la senadora que tenemos ahora es un líder auténtico. Eso tampoco es verdad. Como no es verdad que son líderes empresariales o comerciantes, un paquete de gente que usted no lo ve en ningún sitio. Y que no le duele a la comunidad. Tenemos que levantar un liderato que le duela a la comunidad. Que luche por los dominicanos de aquí. Porque a fin de cuentas, por mucho que uno quiera el país, de poco usted tiene más de 10 años fuera del país, es difícil que usted vuelva y retorne al país. Conocemos cantidades de casos de dominicanos que se han ido de retirada. Y a los tres meses, a los seis meses, retornan porque no aguantan el fuete del país. A parte de eso, hay una mafia orquestada para destruir a todo lo que llega y sacarle los cheles porque es que hay un vicio. Hay una enfermedad entre los huesos de los dominicanos de allá que nada más piensan en dinero. Cada vez que quieren dólares, inventan una construcción de viviendas y de vainas y vienen a Nueva York a buscar cuarto. Cada vez que quieren hacer dólares porque están pelados, vienen y se inventan fiestas en escenarios que engañan a la gente. Muchas veces esos artistas haciendo playback. Entonces tenemos que comenzar a tomar conciencia, divorciarnos un poco del país. Si nosotros fuéramos un poco más serios los dominicanos, viendo esos números estadísticos que le acabo de presentar, dejáramos 90 días sin mandar un centavo al país para que ustedes vean si el gapela. Pero tiene que haber conciencia. Tenemos que exigirle a esos líderes que se hacen llamar líderes comunitarios, líderes políticos en la comunidad internamente, que si ellos no trabajan por nosotros, no pueden tener nuestro voto. Tenemos que crear conciencia. Nos está llevando el diablo a nosotros más que los que están allá. Ese paternalismo, les repito, ese sentimentalismo hay que dejarlo de lado. Hay que dejarlo de lado. Tenemos que resolver los problemas que nosotros tenemos aquí. Y después que resolvamos los problemas donde estamos, fuera del país, entonces ayudamos a los que allá. Pero no podemos seguir siendo la alcancía personal del dominicano que se quedó allá. El gobierno no nos da nada a nosotros. Las remesadoras, que es por donde mandamos 60 mil millones de dólares en todos estos años, no han aportado ni siquiera un celular Obama para la población dominicana que envía dólares a través de las remesadoras o a través de las agencias de envío de carga. Esa gente ni siquiera unas cartas han hecho cuando el país ha estado en peligro. Cuando la comunidad ha sido atacada, como ha sido atacada, y como ha sido atacado el Bronx, perdón, Manhattan, en el Alto Manhattan, la mayoría de pequeños empresarios han cerrado. Ustedes ven los letreros. Los letreros, que los cerraron los negocios. Y usted no ve a ningún líder defendernos. Adriano Español está más pendiente a la situación que está pasando en Dominicana que a la que está pasando con los dominicanos dentro de Nueva York. Y Dani Rodríguez nada más aparece en campaña. Y así son la mayoría. La mayoría son así. No tienen un concepto. No saben lo que es trabajar en equipo. Son todólogos. Entonces nosotros tenemos que comenzar a tener conciencia. A saber realmente qué queremos. Y exigirle a los dominicanos de allá, al gobierno de allá, hay que exigirle respeto. Lo último que se está haciendo es buscando actas de nacimientos de personas que han muerto para falsificarlas. Y aquí en la cédula, en la Junta Central Electoral de Nueva York, hay cientos de casos de documentos falsificados que le presentan. Y le traen cédula y le traen cosas. Ahora mismo se habla de que no hay tarjeta de pasaporte en el consulado. No hay tarjeta de pasaporte porque es una mafia. Pero tampoco le dicen a la gente que un dirigente político del PLD que se le dio el dinero para que resolviera lo de la tarjeta, se lo robó. Y en el trayecto del robo el tipo se muere. No hay tarjetas para también usar una mafia. Y aparece la tarjeta cuando aparecen los dólares por abajo de la mesa. Y eso no puede seguir así. Tenemos que ponernos los pantalones. Ponernos los pantalones y salir del Alto Manhattan porque el Alto Manhattan no es la República Dominicana afuera. Hay más dominicanos en el Bronx. Hay tantos o más dominicanos en este momento en Queens que en el Alto Manhattan. Brooklyn está lleno de dominicanos. Farro Kawaii está lleno de dominicanos. Y todo se centra en ese andamio de peces, de tilapias. Que si usted los saca del Alto Manhattan se ahogan. No los conoce nadie. El mismo grupito invita a Padilla a una reunión, la misma gente. Invita a Cirilo Moroto a una reunión, la misma gente. Invita a Félix Cabrera a una reunión, la misma gente. Y no se aporta nada. No tenemos prensa, no tenemos radio, no tenemos televisión, no tenemos liderato, no tenemos empresarios, no tenemos quien nos defienda. Nuestra juventud, descarriada totalmente. Y no hay un líder que nos represente porque no tenemos rostro. No tenemos rostro. Y el primer error lo vimos con Fernando Mateo. Fernando Mateo aparece en la palestra pública vendiendo una tesis de armas por juguetes. Y años después aparece el mismo Fernando Mateo peleando una cuota para vender marihuana en las bodegas de dominicanos. Eso es inconcebible. Porque son líderes mostrencos solamente buscando dinero. No le interesa a la comunidad, no le interesa a los problemas sociales, no le interesa a la pobreza extrema que nosotros, lo que vivimos en Estados Unidos, estamos pasando. Entonces tenemos que tomar conciencia de una vez y por todas. Vienen las elecciones, demos un voto de castigo. No votemos por esos malos dominicanos que lo único que han sabido es buscar dinero para ellos, no para nosotros. Le dejo eso de tarea. Ojalá. Lo piensen. Lo piensen. Me despido con ustedes dándole la gracia a los compañeros que se han sumado. Ángel Mejía, vamos a subir un poquito más. A ver. Víctor Tavera, Luis Cruz, Maric Sabrito, Yajaira Sánchez, José Peinoa, Carolina Guzmán, Charo Montero, Maric Sabrito, Ángel Mejía, Luis Alcántara, saludo a Luis de Montreal, gracias, Magdalena Esteves, Pedro Abelio Pereira, Nancy Taveras, Idelsa de Jesús, Magdalena Esteves, Libby, Altagracia Méndez González, Paula Delgado Martínez, Guillermina Félix, Jeanette Trujillo, Ana Lidia Brache, Aide Milagros, Vargas Rodríguez, Luis Alcántara, si el dominicano no se educa nunca va a tomar conciencia. Además tenemos el símbolo del dinero, no hay humildad, eso se perdió, es lamentable, dice Luis Alcántara. Caridad Alfonso, gracias por acompañarnos. Todo de mi parte, gracias, gracias, estoy muy contento, entraron muchos, compartieron muchos, gracias a alguien por el trabajo a remoto, gracias a ustedes, el próximo miércoles voy a abordar un tema sobre Ramfis Trujillo, creo que ha llegado el momento de hablar de este hombre y poner algunas cosas en claro por si se va a dar el voto de castigo. Hay que hacerle ciertas apuntaciones, apuntalar algunas cosas con relación a Ramfis Trujillo, que él debe aclarar para entonces uno saber por dónde va a dirigir el fuete en este caso. Así que, entre los puntos del próximo miércoles, vamos a abordar uno con relación a Ramfis Trujillo, que me han estado pidiendo algunos amigos a lo largo de los días. Gracias, buenas noches, Dios con todo, un abrazo fuerte de corazón, los quiero y me quedo corto. Hasta entonces, nos vemos el miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!